Arrece ahí, mi hermanito, que tos y danota Nosotros amostables, no usamos a de mascota Andamos sin metales porque andamos con la roca Tenemos pegamento si tiene la vida rota Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' tíos, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' tíos, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, 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 calle Esto es pa' la calle, 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 calle Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Andamos predicándole a los que son delincuentes Siente el corriente eso que te mando a dos veinte Como dice el Mary aquí tenemos la corriente Dios te está llamando pero tú no le da mente Voy pendiente a que se fría tanto presidente Gastando pila de corto pa' que la gente comente Que tú eres más bacano que tú para aquí se siente Dime si te anota, que el tiempo se agota Sigue el pana mío que comienza con la jota Él te da la nota, nunca se te agota Aquí si se goza mi hermanito y no es de boca Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Esto es pa' la gente Esto es pa' la gente Los menores tan antiguos en desacato Los menores creen que saben mucho y nos respetan Los mayores quieren tener yo en todos los números Y colores, más vale que obedezcan pa' que no les lleven flores No estamos en la calle mi hermanito Y Billy Bobo, no prendemos hookah, no bebemos No malboro, sin miedo a la poli andan gorda En todo mi coro, aquí andamos en alta sin tener Los ojos robos, a veces ahí mi hermanito Esto si da nota, nosotros usamos tablas, no usamos a de macota Andamos sin metales porque andamos con la roca Tenemos pegamento si tiene la vida rota Calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, 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 calle Esto es pa' la calle, 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 calle Play, play Madi Lada on the beat, bro You know what it is, man Ah no, ese es Aria que dice así Ale Dilo en la casa Bo, 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 bo ¡Suscríbete al canal!